En la Comuna 21 de Cali funciona un centro de educación musical para centenares de niños y adolescentes. Nuestro colaborador Alejandro Hidalgo nos tiene la historia. Alea, adelante Alejandro. Así es Estefany, nos encontramos en el Conservatorio de la Comuna 21, al oriente de la ciudad de Cali, donde vamos a hablar un poco acerca de la labor que desempeñan los maestros de esta institución educativa, quienes a través de la música forman a seres capaces para un futuro mejor. Vamos a entrar un poco en contexto y a conocer un poco de esta historia. En Decepaz, un barrio popular ubicado al oriente de la ciudad de Cali, se encuentra el Centro Cultural Comuna 21, un lugar especial creado para los niños y jóvenes de escasos recursos que habitan sus alrededores, con el fin de formarlos en el campo de la música, con profesores de la banda departamental y de la Orquesta Filarmónica de Cali. Este es mi segundo año en la Escuela de Música de Cepaz, estoy trabajando lo que es la parte de guitarra, esta primera etapa es de estimulación más que todo, y de un acercamiento de los muchachos hacia la guitarra, mis estudiantes son los estudiantes de coro, del coro juvenil. El Centro Cultural nace del proyecto Coro y Orquesta Infantil y Juvenil de Cepaz, creado en el año 2005 a partir de una iniciativa de la Asociación para la Promoción de las Artes Pro Artes. El centro cuenta con maestros de gran bagaje en el campo musical, varios de ellos egresados de la institución, como es el caso de Diego Andrés Castaño, quien vivió su etapa de estudiante y ahora desempeña la labor de profesor. Yo estoy aquí desde que se inició esta fundación, al principio, y empecé como estudiante, y ahora ya soy profesor, llevo como más o menos tres años dando clase en la cátedra de contrabajo. Es compartir lo que he vivido desde esta fundación, que ahora ya es escuela, compartir lo que desde niño me han enseñado, así mismo compartirles a ellos. Entonces se ve un proceso mío, ya usándolo para ellos mismos. Este proyecto tiene a cargo 320 estudiantes, distribuidos en tres jornadas, mañana, tarde y jornada sabatina. Los alumnos son divididos en diferentes grupos, pre-banda, pre-orquesta, que son el nivel inicial, banda y orquesta, que son el nivel medio, coro juvenil y coro infantil, que son el nivel avanzado. A mí me gusta venir acá, pues las clases algunas son divertidas, otras a veces ya veo bueno, pero vale la pena. Me gusta estar aquí porque la escuela es mi vida, es todo para mí. Llevo cinco años y me ha gustado mucho desde que llegué acá. Pro Artes dirige la escuela con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Cultura. Su objetivo es contribuir a que los jóvenes de la Comuna 21 ocupen el tiempo libre y se formen como excelentes músicos y personas. Llevo un año aquí y me gusta estar aquí porque la escuela es como mi segundo hogar, porque me gusta mucho la música. Los estudiantes se presentan en conciertos. Dependiendo su desempeño, su talento es expuesto a nivel internacional, como es el caso del joven Jonathan Villada, quien viajó este lunes, 12 de junio, a Francia para tocar como solista. La escuela es de carácter no formal. El proceso finaliza cuando el estudiante termina su bachillerato y se siembra en cada joven el deseo por hacer de la música su estilo de vida. Esto ha sido todo desde el Conservatorio de la Comuna 21. Sigan ustedes en estudio en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Alejandro, gracias. Pausa comerciales. Gracias. Gracias.